Hola, me llamo Antonio Núñez y soy consultor de comunicación. En este vídeo vamos a hablar sobre storytelling y cuáles son los ingredientes clave de cualquier relato personal. Si te interesa el tema del storytelling, puedes apuntarte al curso Introducción al Storytelling que tengo en Domestika, la información aquí abajo. Un relato no es una anécdota o un chiste. Un relato es una herramienta de comunicación que consiste en una secuencia de acontecimientos que está cargado de emociones y de sensaciones que ilustran uno o varios conflictos personales para terminar revelando una verdad que aporta sentido a nuestras vidas. Para utilizar como ejemplo vamos a ver el relato ganador de un concurso que organizó Volkswagen Beetle, la marca de coche, en el que pedía a los participantes que narraran algún relato personal relacionado con el coche. Me saqué el carnet de conducir a los 30 años y fui, con mucho orgullo, una de las primeras mujeres que se sacó el carnet de conducir en España, aunque por aquel entonces estaba mal visto. Mi primer coche fue un Volkswagen Sedan de color blanco y hacía pocos años que había terminado la Segunda Guerra Mundial. Con aquel coche empecé a viajar por Cataluña, pero no te creas que muy lejos. Veraneábamos en Canquerelleu, en una casita blanca donde después de derrumbarse se construyó el edificio que ahora será tu universidad. Como tu abuelo estaba siempre fuera por trabajo, tuve que convertirme en una mujer independiente y con ese escarabajo azul marino os llevaba de vacaciones los veranos a la Torre de San Cugat. Antes era todo bosque o nos íbamos al Tibidabo. Llevaba a muchas de las amigas de tu madre al colegio porque era la única madre que conducía. Me llevaba a mis amigas de viaje e incluso una vez me atrevía a ir con tres amigas a una fiesta a Sitges. Si vieras cómo nos miraban los hombres al ver bajar a tres mujeres de un coche sin un hombre que nos acompañara. Ellos nos miraban con ojos de deseo y ellas con mala cara. Realmente me daba igual. Aquel coche me hacía sentir poderosa, me hizo saber lo que era ser una mujer independiente. Me hacía ser una mujer respetada. Al subirme al coche todo el mundo me miraba por la ciudad y la gente me miraba con respeto. Los hombres que conducían en los años 40 el escarabajo sedán eran de alta burguesía catalana. Las mujeres que lo conducían no existían. Empezaron a aparecer nuevos coches. El clasismo en España cada vez era más radical. Un coche envejecía hasta matar a otro antiguo. Y tenías que cambiártelo porque si no, no estabas a la altura. Jamás vendí ese coche y el tiempo me dio la razón. Por lo que veo, ahora, después de 60 años, se han vuelto reliquias. Los jóvenes los buscan y los quieren volver a conducir. Rocío, vives conmigo desde pequeña. Durante muchos años, cuando llegaba Navidad, pedías para Reyes el coche de la abuela. Y ahora que has cumplido 18 años y que tu madre y sus hermanas me han prohibido conducir por vieja, ha llegado el momento de que te regale tu primer coche. Me llevó al garaje, encendió las luces y fue caminando hacia un bulto cubierto con unas sábanas blancas. Lo destapó y ahí estaba, aquel fabuloso escarabajo sedán de color azul marino que llevaba tantos años en el garaje. Remodelado, claro. El motor seguía intacto, pero el coche estaba repintado y la tapicería interior absolutamente nueva. Había cambiado las ruedas, las llantas, el cambio de marchas y el cristal trasero que estaba roto desde hacía un par de años. Entonces, mi abuela dijo, espero que te hagas sentir tan importante y libre como me hizo sentir a mí durante tanto tiempo. Y tanto es así que lo sigo conduciendo, aunque solo en ocasiones especiales. Mi abuela falleció el pasado mes de noviembre, justo una semana antes que mi abuelo. Me he animado a pasaros el escrito que ella me hizo para poder participar con ella en el concurso de Volkswagen. Recuerda que he contado que un relato es una herramienta de comunicación estructurada en una secuencia de acontecimientos. Vamos a ver esta primera parte, la secuencia de acontecimientos. Cuando vayas a contar una idea, lo primero que tienes que pensar es cuánta información quieres meter en el relato. Y cuánta quieres dejar fuera. Es interesante que hagas una lista de cuáles son los puntos claves, las ideas que quieres destacar, y que después de ello pienses que tienes que ordenarlo de una cierta manera. Puedes utilizar un orden cronológico, puedes utilizar la tradicional lógica aristotélica de presentación, nudo y desenlace, o bien puedes arrancar por el final del relato y luego hacer una especie de flashback y explicar por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido y que acabas de presentar como el final. Te aconsejo que hagas los relatos de la manera más breve posible y que coloques dentro la información que realmente es necesaria. Si te fijas en el relato de Volkswagen, empieza hablando la abuela, narra cómo era la relación y quién era ella en su infancia y termina en la actualidad cuando su nieta hereda ese coche y fíjate que no es una secuencia, presentación, nudo, desenlace, y que arranca en un pasado para retrotraerse al presente durante dos veces. A veces los cambios temporales son interesantes y enriquecen y hacen que tu relato sea más entretenido. El segundo ingrediente de cualquier relato es el conflicto. Sin conflicto no hay relato. Tu audiencia va a plantearse qué haría yo en ese conflicto, haría lo mismo que esa persona, lo utilizaría o pensaría de manera diferente. Hay tres tipos de conflictos, tres fuentes de conflicto. El primer tipo de conflicto es el conflicto interno que el personaje tiene consigo mismo, problemas, retos que la vida nos plantea y que lo que queremos es saber cómo las va a solucionar, cómo las va a encarar el protagonista principal de tu relato. El segundo tipo de conflicto es conflictos de relación. Ahí el conflicto está relacionado con los demás. Tu personaje tiene problemas con otros y los va a tener que afrontar y decidir de una cierta forma. El tercer tipo de conflicto es el conflicto con el entorno. Tu personaje se va a enfrentar a una naturaleza que es inclemente o se va a enfrentar a un entorno que le resulta completamente hostil. Si te fijas, en el relato de Volkswagen hay varios tipos de conflictos. Están los conflictos internos, la abuela y cómo se relaciona con el hecho de que se hace mayor y ya no le dejan conducir su querido escarabajo. Tiene también conflictos de relación con los demás. Recuerdas cómo ella tenía que hacer frente a las miradas de sospecha de las personas que eran contemporáneas y que pensaban que las mujeres no debían conducir en una sociedad catalana que era tan machista como las de aquella época. El tercer tipo de ingredientes son las emociones y las sensaciones, claves en cualquier relato personal. Las dos cosas están muy relacionadas, emociones y sensaciones. Por deformación, prestamos mucha atención a la voz cuando estamos contando cosas y si tenemos una formación visual quizás a las imágenes si vamos a utilizar imágenes para contarlo. Pero te recomiendo que prestes atención a otros sentidos a los que los olvidamos con mucha frecuencia. ¿A qué huele el aire la tarde en la que el personaje que estás contando camina por la calle? ¿Cuál es la textura del sofá en el que se sienta? Un buen truco para pensarte qué tipo de emociones quieres despertar en tu público es pensar en géneros narrativos. Es decir, puedes pensar voy a contar este relato en clave de comedia o voy a contar este relato como si fuera un relato policíaco. Los géneros siempre ayudan mucho. También te sugiero utilizar géneros sorprendentes para contar lo que tienes que contar. La película La vida es bella de Bellini es una película que ocurre en un campo de concentración nazi pero en realidad en vez de contar una tragedia es una mezcla de comedia y historia de amor. Esa es la clave. Utilizar un género narrativo que no te esperas para contar un tema que a lo mejor lo hemos escuchado muchas veces pero la originalidad de cambiar el registro y cambiar el género hace que funcione. Si te fijas en el relato de Volkswagen hay muchas emociones y muchas sensaciones. Estas son las emociones de lo que provocaba esa abuela conduciendo en un momento en el que las mujeres no conducían. las miradas de deseos de uno o de otros las miradas de reprobación de las mujeres. Presta mucha atención a cuál es el color de los coches describe perfectamente cómo la abuela arregla el coche con la ventana detrás con la tapicería completamente nueva con las llantas hay todo una manera muy eficaz de visualizar utilizando todos los sentidos que está ocurriendo en el relato. El último ingrediente clave de cualquier relato personal que sea eficaz es el sentido vital. Los relatos cuentan siempre una verdad una verdad que queremos aprender estudiando qué hace el personaje cómo se enfrenta al conflicto y al final cuál es la recompensa que obtiene el personaje o cuál es el castigo que obtiene el personaje. Prestamos atención a los relatos porque son herramientas culturales que nos enseñan a vivir la vida que nos enseñan a aprender las verdades de la tribu y por tanto que tu relato contenga una verdad que pueda aportar sentido y que resulte útil a los demás es algo que va a aportar mucha eficacia. Habrá veces en que te interese recalcar cuál es el mensaje final para entendernos que cuentes cuál es la moraleja de tu relato y habrá otras veces que te resulte más interesante no hacerla explícita y que sea tu interlocutor o tu audiencia el que extraiga a sus propias conclusiones. En el relato de Volkswagen la verdad que ella nos quiere contar sobre su abuela es el valor de la autenticidad y en comportarnos en la vida tal y como somos como lo hacía su abuela viviendo la vida que quería vivir sin importar lo que pensaran los demás. Espero que os haya gustado este vídeo suscribíos al canal y si tenéis más interés sobre el storytelling personal tenéis información sobre mi curso en doméstica aquí abajo.